El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han aceptado la propuesta del primer ministro francés, Emmanuel Macron, de celebrar una cumbre sobre Ucrania, en la que se hablará también de seguridad y estabilidad estratégica en Europa. En la nota, el Eliseo señala que tanto Putin como Biden han aceptado dicha cumbre, que solo podrá celebrarse a condición de que Rusia no invada Ucrania, y que deberá ser preparada por el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, durante su próxima reunión el jueves 24 de febrero. El comunicado ha concluido diciendo que será el presidente de la República Francesa, quien trabajará con todas las partes interesadas para preparar el contenido de estos debates. Por su parte, también la Unión Europea ha dado este lunes su bienvenida a la cumbre anunciada por Emmanuel Macron, y ha celebrado que se sienten a negociar una salida pactada de la crisis de Ucrania.